Algunos de los principales jefes de las bandas delincuenciales de la ciudad siguen alterando el orden público, ordenando desde las cárceles extorsiones y homicidios. Así lo demuestran investigaciones preliminares que han obligado a la justicia a reforzar los controles en los centros de reclusión. El alcalde de Medellín, Férico Gutiérrez, habló sobre esta situación que perjudica a la ciudad. El mandatario habló de un proceso de extradición para erradicar el actuar delictivo de estos cabecillas. De estos jefes de estructuras criminales que están vinculados con todos estos delitos en Medellín, en el país, que tienen vínculos con otras organizaciones, pero que también tienen vínculos con carteles internacionales de droga y que han hecho llegar droga también a Estados Unidos. Vamos a ver si se ponen en serio o no. Y si no, pues que los extradite. Y esa es la petición también que le haré al presidente electo Iván Duque, con quien hemos venido teniendo unas conversaciones sobre estos temas y donde hemos visto un gran interés de parte de él para colaborar con los temas de orden público en la ciudad de Medellín. Entre los cabecillas que podrían ser extraditados se encuentra alias Pesebre, cabecilla del Odín Robledo e integrante de la oficina, alias Son, jefe de la oficina y alias Douglas, cabecilla de la terraza, todos involucrados con el narcotráfico.